Es una oportunidad para Guipúzcoa única, para promocionar y difundir un evento tan importante para nosotros como es la capitalidad europea de la cultura que se va a celebrar el año que viene y lo vamos a hacer ante profesionales de todo el mundo. Yo estoy convencido de que vamos a conseguir transmitirles el gran interés cultural que está despertando Donosti 2016 y que ese interés le será a su vez transmitido a sus clientes, a los clientes de las empresas con las que vamos a poder entrar en contacto y tratar de aprovechar el tirón que tiene San Sebastián, sobre todo en ese mercado británico y más de cara al año que viene. Nosotros como Departamento de Cultura y Turismo estamos muy interesados en hacer fuerza en este tipo de reclamos porque vincula el destino a contenidos y a soportes culturales. Creemos que esa es una marca muy interesante desde el punto de vista de la tipología de turismo que queremos desarrollar, un tipo de turismo amable, un tipo de turismo equilibrado, un tipo de turismo también de intercambio cultural, de experiencia cultural y por tanto vamos a echar el resto en el próximo año a nivel de promoción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!